Muy buenas tardes GF Norona oficial en YouTube Fernández Norona en Facebook pues con la novedad de que yo dije voy a hacer la videocharla ya tarde yo supuse que hacia las 8 de la noche quizás más tarde desde el INE pero como dice el refrán Dios dispone el no el hombre propone Dios dispone y viene el diablo y lo descompone porque fui al evento hoy se cumplen 105 años de el asesinato del general Emiliano Zapata Salazar en Chinameca en la hacienda de Chinameca yo no conocía bien se no había oído y sigo sin conocer porque el evento fue de la puerta de la hacienda hacia afuera y entiendo que el asesinato fue en el patio interior de la hacienda estaba programado una y media de la tarde el encuentro la firma de un acuerdo con organizaciones campesinas y este campesinas de todo el país de organizaciones campesinas de lucha pero no pues Claudia llegó yo creo que pasadas las 2 de la tarde y además el recorrido que hace saludando a la gente y las fotos empezamos pues no sé no sé si dos y media o por ahí la maestra de ceremonia se despachó con la cuchara grande cabrón o sea habló más que nadie pero no no sólo porque sí ahí debe estar en un folder o algo bueno a ver si a ver echarle una última no no aparece bueno y este habló las maestras de ceremonias pero una muy bonita intervención de margarita gonzález arabia histórica recordando quién fue zapata cómo fue asesinado el contexto muy bonita intervención me gustó mucho muy bonita intervención sintética puntual nuestra candidata a gobernador es una mujer de izquierda de lucha comprometida va a ser una gran gobernadora de morelos ya morelos merece mejor suerte y no tengo la menor duda que margarita gonzález arabia va a responder como no ha respondido nadie llegó graco ramírez infame por el prd ladrón yo alguna vez le dije graco ramírez yo a ti no te disculpo porque eres un hombre inteligente y preparado y es un centavero es un canalla muchísimas gracias y este margarita es una mujer de primera su compañero de vida es un tipazo carmelo enríquez fue diputado federal en cuando empezaba el prd en el 88 gran compañero y este y va a ser una gran gobernador es un muy bonito discurso intervinieron una compañera de querétaro que se le quedó en el tintero fíjense si es bien importante una reforma al artículo 27 constitucional porque ha hablado el tercero educación pública laica y gratuita el 27 que recuperó la riqueza el subsuelo petróleo agua minerales pero también sin pero fue la piedra de toque del reparto del reparto agrario que eso era desde el siglo 19 ponciano arriaga lo planteó en el constituyente en 56 57 en un voto particular dijo si esto no se resuelve va a haber una revolución lo estoy simplificando pero pero veía lejos ponciano arriaga tenía razón no le hicieron caso los liberales en ese momento y bueno tuvo que llegar la revolución de 1910 y una demanda centralísima del pueblo de méxico que además era mayoritariamente campesino era el reparto agrario está concentrada en terratenientes latifundistas en muy pocas manos la familia krill chihuahua tener todo el estado por citar un ejemplo este no por joder al alma mía de krill sino así eran sonora también los gobernantes porfiristas junto con capital extranjero acaparaban las tierras despojaban a las comunidades por eso el compagno presidente le llaman neoporfidismo ahora esta época y este ese es exactamente bueno allá se quedó gracias y este es muy importante una reforma al artículo 27 si tiene que recuperar las comunidades pueblos ejidos que han sido despojados de sus tierras deben recuperarlas y debe replantearse el tema revisarse a fondo no vamos a quitar nada a nadie pero lo que es del pueblo es del pueblo punto y sé que no no la compañera que intervino yo estaba sentada entre la compañera que intervino y otra mujer dirige lideresas y este y le reclamó y le dije yo tomo nota tú tienes razón la reformar el artículo 27 es muy importante luego habló ignacio del valle de san salvador atenco me dio mucho gusto verlo y adán había una comisión del frente en defensa de la tierra que paró al cabeza hueca de fox cuando el aeropuerto y luego lo mandaron peña el peña siendo gobernador lo mandó al penal de almoloya de seguridad casi tres años no a mí no me permitieron visitarlo ya siendo diputado federal a ignacio del valle por primera vez el cabrón es un cabrón yo lo quiero mucho es un cabrón por primera vez hizo un compromiso electoral por primera vez abiertamente llamó a a las organizaciones campesinas a respaldar a claudia semón pardo me dio mucho gusto me dio mucho gusto y luego ya habló claudia fue sintética por cierto tiene dos eventos más todavía entonces yo cuando estaba ahí dije qué hago qué hago me voy pitando acabando el mitin me voy antes porque tenía yo que salir tres de la tarde de chinameca para llegar a las cinco al ine y luego dije ni una ni otra ya me quedo hasta el final del evento la gente súper cálida qué cálida es conmigo nada más que la maestra de ceremonias me presentó como diego fernández noroña no bueno diego es un nombre muy bonito pero si dices diego fernández todo mundo piensa en diego fernández se va a eso se me recibieron con ovación muy chingón pero si le como diego bueno este ni modo me han ofendido en serio y esta de diego ni la derecha y dije no me quedo me quedo ya hasta el final y llega una hora tarde decía que dos horas hacia el INE y el Waze que luego es Waze a secas pues la verdad es que le dio una buena opción salimos por Cuernavaca por el World Trade Center y entonces dije no hombre a lo mejor hasta llegamos antes de las seis la reunión con la Jocopo del INE estaba programada a las cinco de la tarde yo dije bueno pues una hora tarde ni modo pero yo creo que va a ser una reunión que se va a llevar un par de horas y llegando aquí al entronque de Tepoztlán suácatelas con las obras que siguen haciendo ahí parado varios kilómetros antes entonces vi y dije no decía el Waze que llegábamos seis y diez y dije eso no va a ser si bien me va seis veinte íbamos llegando al entronque cinco y media y todavía había tráfico después del entronque dije no no le dije no no métete me quedo ya ya no fui a Yala de haber sabido me sigo con Claudia este dije ni voy a llegar al INE ni voy a hacer la video charla a tiempo tengo la colaboración con Pepe Cárdenas que ayer hubo una fricción este a las siete quince yo dije no ya ya mejor mejor me quedo no no se puede pues a veces no se puede nadie está obligado a lo imposible y no no hubo manera tomos mañana la sesión del INE está de pronóstico reservado y entró al tema porque ayer Berta Xochitl Galvez Ruiz acompañada de finísimas personas el inútil de Marco Cortés el ampón de Alejandro Moreno el su representante ahí en el INE no vi al representante paneaguado pero ahí debería andar seguro hay otros que ahí están que ni pagué digo no no existen para nadie para nadie y este y entonces creo que es el primer super chat que entran todos tienen miedo olas a los diputados sería bueno una reforma para que los jóvenes que trabajamos todos en su universidad privada no podemos decir colegiaturas de impuestos no pues váyanse a la universidad pública váyanse a la universidad pública si eso nada más favorece a la educación privada no y la mayoría de universidades privadas son de muy dudosa calidad estamos preocupados en Tijuana los cantores de Morena andan por si en ningún lado van a votar pues no tienes por qué preocuparte vamos a ganar los tres senadores los dos ese es el plan los dos de Morena y este y uno del PT o los dos del PT y uno de Morena Óscar Hernández buenas tardes diputados saludos muchas gracias como todos los días Óscar Hernández entonces Berta Xochil Galvez Ruiz desvergonzadamente va al INE lo pidió cuando cuando las este no están aquí esas ya no me las pasó Carlos o si estoy aquí están cuando desvergonzadamente hay cabrón ya ando tirando usó el emblema del INE para sus chingaderas se acuerdan si el siguiente o sea los programas sociales no presenten ningún partido son todo eso es cierto pero ningún partido puede quitarte esto o si si gana la derecha te los quitan gane quien gane los programas sociales se quedan INE esto es falso esto es falso a ver ellos mañana a ese punto lo vamos a tocar y dicen tramposamente que se está usando los programas sociales clientelarmente es falso a nadie se le está condicionando condicionando un programa social a cambio de que vote por nosotros eso es falso se adelantaron los apoyos económicos no se están dando en estos meses de campaña electoral la ley dice que son no son de ningún partido político los anuncios dicen claramente que no son de ningún partido político buena parte de ellos son universales y cuando no son universales los criterios son públicos establecidos y establecidos claramente no como en guanajuato con su tarjeta rosada de la colina para mujeres que pasó de 80 mil a 330 mil en pleno proceso electoral entonces son unos farsantes y lo que ellos quieren en realidad es justificar su derrota y quitarse lo que es berta xochitl galvez y todos ellos ruiz hicieron que es decir que iban a quitar los programas sociales ahí están las declaraciones de macario esquetino del cabeza hueca fox de la propia berta xochitl galvez ruiz que dijo como dijo fox a trabajar cabrones nada de programas sociales la desvergüenza del cabeza hueca fox es inaudita porque se duele de que no tiene pensión y acto seguido dice que los programas sociales se deben quitar no tiene vergüenza y la propia xochitl dijo temporales por quitarlos acotarlos dice que los adultos mayores deben trabajar así es trabajar toda tu vida licenciado cómo confirmar que los ciudadanos eligieron las preguntas según el INEP pues no hay manera aún no conozco a nadie que haya sido encuestado saludos orgullo azteca este es obvio que lo que criticó el compañero presidente tiene razón de que son preguntas sesgadas contra el gobierno y contra nuestro movimiento bueno y a pesar de eso les ganamos total que ya loretito ya anda diciendo que había ganado claudia el post debate pero que ya lo está perdiendo porque el presidente ya dijo que las preguntas sesgadas eso que a pesar de las preguntas sesgadas les ganó les ganamos total que es una trampa esa discusión de los programas sociales que van a ser una propaganda de esas el INE no puede decir que si gana el frente guango de derecha que si gana el PRIAN los programas sociales se quedan porque estaría mintiendo porque eso no depende del INE depende del gobierno que llegue nosotros ya dijimos Diego ML saludos desde Galapa mi chingón oiga muy agresivo con las chicas que le dieron en su oficina el congreso el peor un apoyo que amables son diputado solo podía tener un equipo chingón gracias este entonces mienten Jesús Martín Ramírez en la capacitación de los CAES del INE se nota la preferencia por el PRIAN en los ejemplos y lo dije aquí el cuadernillo está solo hay un ejemplo dos ejemplos de la coalición Morena PT Verde están dormidos los compañeros cuando se hizo ese material la mayoría de ejemplos son sobre la coalición del PRI-PAN-PRD entonces es una discusión tramposa de Berta Xochitl Galver Ruiz y el PRIAN que quieren que el INE les valide sus mentiras pues ellos son los que tienen que convencer nosotros somos los únicos Morena PT Verde que decimos que no solo se queda en salud no solo se quedan no solo se amplían sino pasan a ser derechos constitucionales varios de ellos por ejemplo las personas con incapacidad por citar un ejemplo entonces salud entonces evidentemente es una discusión tramposa para decir elección de estado Sergio Lejarazú muchas gracias por tu cooperación los likes dice Shigit con razón entonces ahí va a haber un debate duro y están pidiendo como lo han pedido todo el sexenio que desaparezcan las mañaneras quieren al compañero presidente amordazado como lo dijo hoy nuestra compañera Claudia Sembompardo es un acto autoritario de la candidata del PRIAN que se monta en el compañero presidente que no sería candidata sin el compañero presidente ya después se lo formalizaron en el convenio de Coahuila del PRIAN pero fue el compañero presidente el que dijo va a ser Xochitl y aquellos se van de boca diciendo es por aquí ay que cabrón es el compañero presidente entonces cabrónamente eficaz entonces lo quieren amordazado imagínense con la agresión que hubo a la embajada de México en Ecuador y sin mañanera ayer que el compañero presidente con los testimonios de los diplomáticos agredidos y con los videos del interior de la embajada dejó en claro que María del Carmen Tellez la senadora es una cretina qué torpeza y todavía hoy persiste en su necedad yo creo que quiere descarrilar a Berta Xochitl Galvez Ruiz porque ella y Marco Cortés condenaron el asalto a la embajada y Mariana Gómez del Campo y peor María del Carmen Tellez Elena Romero en 2018 para la derecha los problemas sociales eran populismo exacto 2024 ya no también pero dicen que no son unos farsantes por eso nadie les cree Lázaro González buenas tardes señorón leí el libro biografía al poder de Krause no, no leas a Krause es un tipejo qué opinión tiene de ese libro cuál me recomienda larga vida al héroe Roberto Canseco es con ese la la siguiente fuerte abrazo mi querido Noroña Enrique Krause es un tipo de derecha es un sesgado es un ingeniero ni a divulgador llega leete a Fernando Benítez si quieres acercarte a un divulgador de la historia este y bueno Jesús Reyes Heroles que era priista un ideólogo o sea mucho de los liberales del siglo XIX y el consejo editorial publicó cosas importantísimas leete al negromante directamente hay un montón de cosas que puedes leer en vez de estar perdiendo el tiempo con ese tipejo de Krause derechoso o miserable y sesgado su trabajo es de no es historiador ni de divulgador es torcido hacia la derecha no es un no es historiador y no es una persona seria bueno volviendo al tema entonces pide que amordasen al compañero presidente reitero imagínense con el asalto a la embajada ayer muy bien el compañero presidente dice Estados Unidos aguadísima y hoy en la mañanera dice yo le mandé el video al presidente Biden el presidente Biden hoy hace una declaración que la derecha de estar que echa espuma por la boja dice es un buen presidente tiene palabra nunca me ha engañado tengo muy buena relación con él tengan para que aprendan tengan para que aprendan y además por si no fuera suficiente el instrumento del gobierno de Estados Unidos la OEA con almugre al frente condena porque evidentemente rompieron el marco como pueden ser tan torpes ayer Mariana Gómez el campo tan torpes de justificar el asalto a la embajada con la patraña de que estamos protegiendo un delincuente estamos protegiendo un perseguido político hoy salieron testimonios de que lo torturaron no podían ni hablar por eso se lo van al hospital lo culgaron de los pulgares es un miserable Novoa se tomó tres días de vacaciones cuatro días de vacaciones se va a Miami su tierra natal en plena crisis diplomática ayer todos los países de la OEA votaron por condenar el asalto a la embajada solo hubo una abstención El Salvador para los admiradores de Bukele que hay aquí mareados otro facho se abstuvo de condenar el asalto a la embajada para que vean quién es ese tipejo y un voto en contra el de Ecuador México no se presentó y a pesar de eso todos los países de la OEA condenaron con su presidente al frente el asalto a la embajada más lejos Almagro dijo lo que ayer se negó el PAN a poner en nuestro posicionamiento institucional son más aguados que la OEA yo dije que entreguen con vida y este al gobierno de México a Jorge Glass Almagro dijo que se vuelva al estado de cosas anterior al asalto a la embajada dicho de otra manera liberen a Jorge Glass entreguenlo en la embajada de México y ya verán si dan el salvoconducto o no pueden negarlo ayer se me quedó en la documentación que me entregó Miguel Ángel ahí en el escritorio yo no no sabía porque es ni siquiera de recordar Cámpora Héctor Cámpora fue presidente de Argentina cuando se cae la dictadura en los 70s y regresa Perón Juan Domingo Perón Argentina en los 70s ya muy mayor él fue tirado por un golpe de estado en el 54 si mal no recuerdo el siglo XX y regresa en el 71 por ahí creo que sí en el 71 y muere en el 73 denme por buenas las fechas las estoy recordando de memoria Héctor Cámpora el tío le decían se lanza de candidato a presidente en realidad en el nombre Juan Domingo Perón gana y renuncia para entregarle la presidencia a Juan Domingo Perón eso es lo que hace Cámpora cuando muere Perón y sube la vicepresidenta Isabel Perón que era ciertamente una mujer incapaz la esposa de Juan Domingo Perón que nada tenía que ver con Evita que hoy ha sido una extraordinaria política Evita Perón este que murió antes del golpe estaba mucho antes iba de querían el pueblo que fuera vicepresidenta todavía no tenían voto las mujeres en Argentina una extraordinaria este mujer llega Isabel Perón la tiran al año y pico el golpe militar el de el de Virela feroz feroz y Cámpora se asila en la Embajada de México fracos uno Bukele no hubiese dudado en cometer eso más bien claro es un facho si el de Virela llega al norte es un facho exacto es un facho escarado fracos uno tiene razón entonces lo que hace muchas gracias Álvaro Ramírez a luces de Boston que reunito tengo ganas de conocer Boston Massachusetts debutado ningún presidente en la historia como el observador Cuantos Sotspan él ya viene si es un chingón es un chingón la verdad que político más excepcional entonces les decía yo se va Héctor Cámpora expresidente de Argentina asilar a la Embajada de México en Argentina y Videla no la invade tres años pero no le da el salvoconducto que es la presión que ejerce un país que no quiere dejar que salga alguien que está persiguiendo que es lo que le hicieron a Sants en Gran Bretaña se quedó ahí años en la Embajada de Ecuador y luego lo entregó el miserable de Lenin Moreno traidor al pueblo de Ecuador traidor a la humanidad diría yo entonces yo no sabía que se dio tres años Héctor Cámpora en la Embajada de México en Buenos Aires tres años preso el último año lo dejó salir la feroz dictadura militar porque ya estaba muy enfermo tenía cáncer murió al año siguiente cáncer en la garganta Clones 09 jefecito hay un video de Chávez expulsando al embajador yanqui en Venezuela cierto en solidaridad con Bolivia también cierto cuando les dice yanquis de mierda también es cierto y se espantan con era cabrón Hugo Chávez era bien cabrón comandante Chávez Juan Daniel Castro Godoy muchas gracias por tu cooperación entonces es gravísimo gravísimo lo de la Embajada y aquí justificándolo esta gente Manuel Carmen Telles Gómez del Campo pues en ridículo que era hasta la OEA condenó prácticamente casi por unanimidad pero en Ecuador ni modo y el facho de Bukele tampoco Estados Unidos ayer condenó muy enérgicamente como yo suponía fue torturado Jorge Glass su vida corre peligro está en huelga de hambre es un hombre de salud frágil es muy delicada la situación la OEA reitero dijo vuelva al estado anterior al asalto a la Embajada que quiere decir regresen a Jorge Glass que es allá a la Embajada regrese el personal diplomático restablezcanse las relaciones y para adelante con las tensiones naturales pero con respeto al marco legal internacional Novoa fue a pedir instrucciones a Estados Unidos quedó como el cohetero por andar de lambiscón y de fascista y su provocación no cayó en tierra fértil nuestro país está más fortalecido los que aquí mareados pedían guerra y una serie de cosas les dije que estaban diciendo tonterías muy bien se ha resuelto eso muy bien ahí va ahí va todavía falta la liberación de Jorge Glass ese sapo no está fácil que se lo coma en Novoa pero yo creo que se lo va a tener que comer porque si se le muere Jorge Glass ahí o sea entonces sí el gobierno de Ecuador se va pero al precipicio al precipicio las denuncias hoy del propio Jorge Glass de que fue torturado es gravísimo es un es un fascista un violador los derechos humanos que haya quien le aplaude de la gente entiendo en su ignorancia y inconsciencia pero legisladoras paneaguadas fuerte fuerte el asunto volviendo a lo del INE pues mañana hace una discusión no se la pierdan de pronóstico reservado porque además de que los paneaguados van a meterlo del que amordasen al compañero presidente Genaro Santa María y los programas sociales hoy estuve viendo un documental de usted y su trayectoria política gracias por encarar a todos los cerdos rateros que han sacado la nación gracias pues ahora sí que dime cuál porque ni yo lo conozco que documental será José Álvarez hola señor Noroña saludos desde Nueva York la señora María Carmen Telles está transicionada a nuestra patria claro que es una traidora a la patria hoy me decía muy indignada Emma porque aquí han puesto varios comentarios en el sentido José Reyes Noroña al 100 Alicia oyer vida es eso no estar con la 4T y Alejandro Alberto que vos viendo el video que por qué no se le declara traidor a la patria y yo le decía Emma que si algo cuida el fuero es la libertad de expresión de un legislador justamente tú no debes censurar mucho menos perseguir políticamente a un legislador legisladora por sus expresiones por desafortunadas que sean porque el parlamento es el debate es el diálogo es la construcción de acuerdos y el debate por excelencia la batalla parlamentaria que en un debate duro pues se te puede ir la boca pues es como cualquier discusión donde se encienden los ánimos puedes decir cosas muy fuertes con o sin razón y no puede ser que te censuren por ello pues muchos legisladores con todo el fuero son blandengues y claro que la actitud de estos personajes es este veleznable como este castigarlos sin votar por ellos sin votar por ellos no va a ganar en Sonora ahora la llevan en la lista el PAN tendría que caerse pero caerse para que ella no pasara porque lleva un buen lugar porque ella aspiró a la presidencia por poco acaba de candidata clon en 09 jefcito el 3 de Coparmex están usando también los logotipos del INE efectivamente efectivamente pues sobre el uso de los programas sociales saludos mi general mañana lo vamos a reclamar y ya está preparándose una impugnación sobre el tema porque efectivamente Coparmex está haciendo el mismo uso indebido de los logotipos del INE my boys cuando tú quieres que algo cambie en el Senado en cualquier rama del gobierno para eso son las marchas juntarse todos y pedir renuncia bueno pues está bien pidan renuncia de María del Carmen los cargos los cargos de representación proporcional son irrenunciables lo más que puedes lograr es su licencia José L. Rodríguez ¿podría hacerse un juicio político? podría podría nadie lo va a hacer Ciberbob y menos en pleno proceso electoral Planta Gamer tiene dos antologías documentales en varios episodios de su carrera licenciado tiene videos de usted muy joven vale la pena verlos Planta Gamer pues ya los revisaré este muchas gracias José L. Planeta entonces este por cierto hoy ya me estaba saludando mi casera Gisela hoy les tengo una buena noticia le iba a decir al principio y se me olvidó y le iba a decir al final la digo en medio y al final hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revisó la impugnación a mi candidatura al Senado de la República y la rechazó por unanimidad como oyeron por unanimidad así es que seré senador de la República se despejó el camino había cuatro impugnaciones en mi contra tres de Morena que la mandaron a la Comisión de Honor y Justicia de Morena y una de el paneaguado este son 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 el representante paneaguado en el INE solo le faltó al tribunal decir que era una impugnación notoriamente frívola dice debería leerles la sentencia dice que no tiene sustancia que dice puras tonterías que no tiene nada que ver con lo que está reclamando por unanimidad me dio mucho gusto porque hoy pensé que podía ser tres dos y que podía y que podía ser contrario yo ya me había preparado ya me había preparado para que me quitaran la candidatura al Senado porque son culebras pero yo creo que le midieron y dijeron y para qué y además no había razón no había o sea razón no había le regresaron a Santiago Nieto la candidatura que él lleva la segunda fórmula en el Senado en Querétaro me dio mucho gusto la verdad porque si era una injusticia es que nos ganen el azul digo a mí no me dejan fuera ni a tiros voy en el quinto lugar de la lista de Morena o sea esa esa entra pero yo creo que van a entrar como 20 Samuel Guerrero ya ya lo había leído dice ya dejaron libre a Glass mañana va a dar una entrevista a ver checa tema si es cierto que ya dejaron libre a Jorge Glass en Ecuador no creo tanta belleza yo tampoco lo creo yo tampoco lo creo aquí alguien lo dice hay que checarlo felicidades sí muy contento estoy muy contento porque es un logro es un logro no ha sido sencillo y muy bien muy bien Roberto Ibarra Aldaco las impugnaciones de los Monreal no pegan no esas ya las desecharon esas las mandaron a Morena que es lo mismo que mandar alantito del rancho del compañero presidente López Obrador no esas desde un principio pero faltaba la de los paneaguados felicidades señorón está en una cárcel de máxima seguridad no lo han liderado pues claro que no hombre aquí estaba mintiendo que ganan con mentir que ganan con con decir esas cosas recibe atención médica y retorna a prisión sí cierto es lo que es la situación en la que estaba yo por eso dije que no creía eso de que lo hubieran este planta gamer yo pensé que era planeta hay un canal youtube se llama planta gamer yo también ya vi dos documentales planeta es que aquí le ponen planta a ver estoy buscando este que dijo que estaba libre para mandarlo lejos muy lejos aquí está perico insomnio se va por farsante porque eso no es correcto con esas cosas no se juegan estaba hablando de la vida de jorge glas ahí dura sanción a ese perico insomnio angélica porras muchas gracias por tu cooperación este si planta gamer todo el mundo está diciendo que planta gamer entonces muy bien muy bien muy bien la noticia muy contento este yo ni a las 12 era la sesión del tribunal y dije pues ya me informarán me fui al evento con Claudia se me olvidó en la mañana no crean que soy tan claro que me preocupo como cualquiera Jesús Juárez fuerte abrazo mi querido Noroñas de Los Ángeles como puedo conocerlo en persona un día pues cuando vaya a Los Ángeles y vas a algún evento es posible atender a una mañanera como mexicano para conocer a nuestro presidente también de ninguna manera pues todo el mundo quisiera ir a la mañanera para ver al compañero presidente pues solo van los periodistas ni siquiera nosotros podemos entrar a la mañanera ni siquiera nosotros como legisladores entonces pues no no es así tendrías que verlo en algún recorrido tener la suerte en algún momento y conmigo igual o sea hoy me decía alguien oye quiero platicar contigo le digo lo mismo me dice mi mujer así es que no hay manera que me pida ahorita reunión y tal aquí al 2 de junio pues ando en la locura ando en la locura no no hay forma no es este pretencioso ni nada o sea mañana voy a lo del INE el viernes me voy muy temprano para estar en el evento en Ensenada y en Tijuana creo que es y luego de ahí volamos a Sonora Eduardo Ramírez no sé si va a estar en las efemérides pero hoy hace 160 años maximiliano si va a estar claro en Miramar y se convirtió en la corona que le ofrecieron los conservadores muchas gracias por tu generosa cooperación y por compartir ese efemérides y está este y efectivamente el castillo de Miramar que lo quería conocer ahora que fui a Italia Araceli Castro buenas tardes diputados solo para decir que siento gran admiración por mi presidente siempre tiene un as bajo la manga es un chingón es un chingón y se decretó que era a partir de la aceptación del maximiliano de la corona del imperio mexicano inexistente que le inventaron ahí para que viniera a consolidar la intervención francesa la invasión del ejército francés eso es la intervención francesa este se convirtió Miramar en territorio nacional como las embajadas que era la residencia de Maximiliano y Carlota allí estuvo un tiempo Carlota después cuando empezó a enloquecer antes de que la llevaran al castillo de Bochol o no sé cómo se pronuncia y me leí hace poco una buena novela sobre esa temporada que casi nadie fue un chingo de años murió hasta 1929 Carlota una cosa muy fuerte fue muy longeva en fin no va a pasar lo de suspender las mañaneras ese es un acto brutalmente autoritario que no va a pasar pueden bajar mañaneras pueden decir pueden sancionar que según ellos esté interviniendo en alguna declaración que haga lo han estado haciendo pero quitar ese espacio de que ha construido el compañero presidente de comunicación con el pueblo no tienen facultades para eso una violación flagrante a la libertad de expresión flagrante y al derecho de comunicación del pueblo y del propio compañero presidente son de un autoritario subido le dicen dictador y a poco a un dictador le diría no puedes hacer tus ruas de prensa ya estarían en la cárcel los miserables ya estarían desaparecidos si verbo planta si planta gamer así búsquenlo muy recomendable perfecto si que te lo mande y también que me lo mande para enseñar si en cuanto me lo mande si Irlanda Chemal Noroñas Pueblo que hay desierto en el cambio de candidato del PAN pues falso Norma Delgado también es falso estamos a mes y medio de la elección bueno estamos 10 de abril estamos a mes y tres semanas abril tiene 30 días son 20 mayo tiene 31 a 61 días estamos en la elección dos meses dos meses cómo vas a cambiar candidato como dice no se cambia caballo a mitad del río ya la crearon ahora ya ahora ya la parieron ahora tienen que crearla están perdidos perdidos ayer comenté cómo el eunuco de Claudio Xochitl dice este empieza a poner Catón que es un cretino ahí del Reforma y va sabe es un alma mía van a votar por Xochitl así como diciendo son vergonzantes o desvergonzados o las dos o sea qué necesitas tener acá y acá sobre todo para votar por Berta Xochitl y Albers Ruiz qué fuerte qué fuerte la verdad o sea ya vieron a Berta Xochitl y Albers Ruiz el gran fenómeno pega chicles un problema que tuvo el personal del INES despegar todos los chicles que puso en la silla fuerte problema serio ahí se gastó buena parte de los 10 millones del presupuesto por eso salió tan caro no te aguantas por eso no te quieren los de la derecha pero la gente me adora la verdad es que qué bonita recepción a la gente Jorge Méndez diputado por el total al nuevo ateo comandante jefe supremo y a la teya necesita medicina doble dosis sí pues va a ser compañera en el senado y ahora sí va a estar de frente a frente se va a querer pasar de lista y la voy a poner quieta pero rapidito no le voy a aguantar ni una majadería ni a ella ni a nadie este yo creo que muy bien va qué bonito porque era asamblea campesina hoy pobre 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 la gente pueblo el que nos da de comer el pueblo más despreciado y el que más duro trabajo hace los campesinos los trabajadores y trabajadoras de la construcción los trabajadores de salario mínimo son los que más desprecian son los que mueven al país qué lindos son y lindas conmigo no 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 te amo Noroña no hombre es unas cosas no 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 tengo palabras para agradecer pero sí tengo hechos para agradecer al pueblo eso sí los tengo la gente sabe que yo respondo Eduardo Ramírez con Xochitl dijeron igual y es chicle y pega exacto exacto están perdidos qué 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 extravió más grande tuvieron cayeron en la provocación y hicieron candidata qué bárbaros son qué bárbaros Angie Hertz muchas gracias por la cooperación dice nomás me quiero imaginar Noroña presidente qué país tuvimos un país más rico de lo que es pues va a avanzar mucho con Claudia Sheinbaum fíjense que les voy a confesar lo hemos platicado Emma y yo qué bueno qué bueno por un lado que no logré en este momento el objetivo hombre si con Claudia se han puesto terriblemente feroces y Claudia es una mujer muy este firme o sea es una mujer de izquierda pero correcta este no es nos espantan Jesús Juárez muchas gracias mi querido Noroña por siempre representar a nuestra gente lo admiro mucho es un gran ejemplo muchas gracias a ti por la cooperación el comentario Francisco Beltrán buenas tardes Noroña saludos a Claudia suerte para liderar a México el profundo cambio de conciencia no hombre conmigo estaría en la histeria se hicieron lo de los millones de dólares sigue la campaña narco candidato narco candidata narco presidente yo no sé qué le haya dicho el INE ayer a Berta Xochitl Gálvez Ruiz pero esto debió reclamárselo esto debió reclamárselo iba a coparme también no cabrón grave grave el asunto a ver teníamos este de la próxima vez el fuego de Baldwin antes de entrar a las efemérides Jube Aparicio o Carón RG porque aquí tenemos unas cosas bien importantes dice Baldwin la vida es trágica por el mero hecho de que la tierra gira y el sol sale eso se los había leído de que vamos a morir Eva Reyes saludos mi diputado preferido y entonces dice las iglesias sus tabús sus tótems sus cruces sacrificios de sangre campanarios mezquitas razas ejércitos banderas y naciones con tal de negar la realidad de la muerte que es la única certeza que tenemos yo creo que deberíamos regocijarnos en la realidad de la muerte es más que deberíamos ganarnos la muerte afrontando con pasión el enigma de la vida tenemos una responsabilidad hacia la vida es el pequeño faro de esa aterradora oscuridad de la que venimos y a la que terminaremos regresando y él dice que los blancos estadounidenses no creen la muerte y que por eso les intimida tanto la oscuridad de mi piel dice y también por ese motivo la presencia de las personas negras puede propiciar la destrucción de este país es responsable de los hombres libres celebrar y confiar en lo que es constante el nacimiento la lucha y la muerte al igual que el amor aunque tal vez no siempre nos lo parezca así como entender la naturaleza del cambio tener la capacidad y la voluntad de cambiar cambiar en el sentido de renacer pero renacer se vuelve imposible si tomamos como constantes cosas que no lo son por ejemplo la seguridad el dinero o el poder nos aferramos entonces a quimeras dice aquí este ya había entrado se me hace no sé que se me pase alguno nos aferramos a quimeras dice que no pueden por menos que traicionarnos de manera que se destruye cualquier esperanza y cualquier posibilidad de libertad y con esa destrucción me refiero precisamente a la renuncia de los estadounidenses a cualquier intento verdadero de ser libres los negros pueden precipitar esa renuncia porque los estadounidenses blancos en toda su larga historia nunca han sido capaces de considerar los hombres como ellos dice aquí una lucha para frustrar las estratagemas que los estadounidenses blancos han desplegado y siguen desplegarlos para negarles su humanidad y no solamente les niegan su humanidad a los negros también a todos los demás pueblos del mundo a los mexicanos y a las mexicanas y a los latinoamericanos y a los orientales y a todo mundo los ven por encima del hombro los Estados Unidos podrían haber dado otros usos a la energía que ambos grupos han invertido negros y blancos en este conflicto de todos los países occidentales los Estados Unidos se encuentran una posición óptima para demostrar la inutilidad y la obsolescencia del concepto de raza que de hecho ha sido ya superado y dice que el precio de la transformación en Estados Unidos es la libertad incondicional de las personas negras no es exagerado decir que habiendo sufrido estas el rechazo durante tanto tiempo ahora deben ser acogidas sin importar el riesgo psíquico ni social son figura clave de su país si el futuro estadounidense es tan halagüeño o funesto como el suyo y él se pregunta de verdad quiero que se me integre a una casa en llamas porque no le ve salida este Baldwin y esta crítica dice ¿cómo puede uno respetar y mucho menos adoptar los valores de un pueblo que no vive a ningún nivel de la manera en que se dice vivir ni de la manera en que dice que debería vivir no puedo aceptar la idea de que los 400 años de penurias de los negros estadounidenses no redunden más que en el nivel actual de la civilización estadounidense no estoy nada convencido que librarnos del curandero africano haya merecido la pena si ahora se espera que para sobrellevar las contradicciones morales y la aridez espiritual de mi vida pase a depender del psiquiatra estadounidense es un caje al que me niego la única cosa que tienen los blancos que pueden necesitar o querer los negros es poder poder político poder José Pueblo Carrillo juicio político Amaral Carmen Tellez Ecuador a nombre de miles de mexicanos a nombre del pueblo de México es una desvergonzada y nadie ostenta el poder eternamente dice el hombre blanco necesita con urgencia valores nuevos que lo saquen de la confusión y lo coloquen de nuevo en la fructífera comunión con las profundidades de su propia existencia y repito que el precio de la liberación de las personas blancas es la liberación de los negros la liberación total ante la ley en las vidas grandes y en las pequeñas pero también en la mente en resumidas en resumidas cuentas todos negros y blancos nos necesitamos muchísimo los unos a los otros y queremos conformar de verdad una nación constituir una nación ha resultado una tarea complicadísima desde luego no hay necesidad de formar dos una negra y una blanca pero eso es precisamente lo que desde hace generaciones defienden hombres blancos con mucho más poder político del que ostenta la nación del islam que planteaba lo mismo si esa opinión se honra cuando sale de labios del senador no hay razón para que no se honre cuando sale de mal comés y cualquier comisión del congreso que desee investigar esto último debería estar igual dispuesta a investigarlo primero expresan opciones idénticas y revisten exactamente el mismo peligro no hay razón para suponer que los blancos estén mejor equipados que yo para dictar las leyes que me gobiernan aquí puedes poner indios aquí indígenas aquí puedes poner pueblo pobre aquí puedes poner campesinos aquí puedes poner mujeres aquí puedes poner lo que quieras porque una pandilla de cretinos van a cedir por nosotros lo que son el marco legal que gobierna nuestras vidas por eso se arden tanto porque perdieron eso también es de todo punto inaceptable que yo no tenga voz en los asuntos políticos de mi propio país pues no estoy bajo la tutela de Estados Unidos fui uno de los primeros estadounidenses en llegar a estas costas en el pasado el pasado negro de soga fuego tortura castración infanticidio violación muerte y humillación de miedo de noche y de día un miedo tan profundo que llega hasta el tuétano de duda de ser digno de vivir ya que todos los que le rodeaban le negaban esa dignidad de tristeza por sus mujeres su familia hijos que necesitan de su protección y a los que él no podía proteger de rabia de odio y de asesinato de un odio a los hombres blancos tan profundo que a menudo se volvía en su contra y en contra de los suyos e imposibilitaba el amor la confianza y la alegría ese pasado de lucha interminable por alcanzar revelar demostrar una identidad humana una autoridad humana encierra aún así pese a todo el horror algo muy hermoso no me pones la luz porque ya casi no veo y siguen faltando unas hojas formidables que quisiera compartirles pero ya faltan tres cuartillitas pero se las leeré mañana porque además de que ya bajó la intensidad de la luz tenemos que leer las efemérides y saldré puntualísimo porque porque voy a hacer la colaboración ayer me me indigné porque estuve 45 minutos y me enchilé sobre todo porque ya me quería venir a Pueblo Quieto y estuve ahí de bobo esperando 45 minutos desde las 7.15 a Pepe Cárdenas estaba entrevistando otras personas y entonces así como es que estuvo Juan Ramón de la Fuente pues me da mucho gusto pero me hubieran dicho que no iba a hacer la colaboración y no pasaba nada pero estar 45 minutos ahí esperando aquí llegué casi a las 10 de la noche más tarde Sergio Clavijo muchas gracias por la cooperación y ya ven que yo tengo el genio vivo entonces me enchilé muchísimo entonces me decían que ayer o hoy ayer 4 minutos y dije no acepto ese trato y ya después me mandó un mensaje Pepe Cárdenas entonces me dijeron que hoy 7.15 en punto así es que no no quiero terminar tarde hoy no llegan las efemérides gracias dice Perico Huerta saludos desde Nueva York increíble María del Carmen entonces le le está ahí pidiendo perdón a nombre de millones de mexicanos y no tiene vergüenza y hoy todavía insistió es una desvergonzada esa es una mala persona mal ser humano en 1755 en 1755 nace en Alemania Samuel Hacknemann médico que fundó la medicina alternativa homeopática miren eso no sabía en 1789 nace en la ciudad de México Leona Vicario insurgente que luchó por la independencia de nuestro país en 1847 nace en Hungría Josep Pulitzer húngaro era periodista y abogado que financió la primera escuela de periodismo del mundo su apellido se retomó en los premios que reconocen obras periodísticas literarias y musicales el libro que se me quedé ahí con 60 páginas que le pasó me dijo Carlos que le pasó al compañero presidente con el de Patria buscó y igual le faltaban 50 páginas ahí no me había pasado eso si que cosas este dice el compañero presidente el periodista Golden que ganó el Nobel del Pulitzer dos veces lo ha ganado pero parece como si no hubiera estudiado periodismo 1854 64 como alguien aquí comentaba Maximiliano de Habsburgo acepta la corona de México que le ofrecieron los conservadores mexicanos se firman con Francia los tratados de Miramar entre Napoleón III y Maximiliano y un día como hoy hace 105 años Emiliano Zapata Salazar el general es traicionado por Guajardo en realidad emboscado por Venustiano Carranza el presidente de la república que había mandado a asesinar con una parodia de juicio militar a Felipe Ángeles en diciembre del 18 o por ahí en Chihuahua y luego en abril del 19 asesina a Zapata y a los meses está corriendo la misma suerte ahí si le tocó que el que a hierro mata a hierro muere casi 300 dólares estamos a 66 centavos de 300 dólares muchas gracias generosísimos 2.367 likes 3.290 acá hay 539 Abelardo Ortega Samuel Flores Lorena Cabrera entraron ven camino que no nos abandona al pie del cañón muchas gracias hoy nada más saludé así un abrazo siempre muy cálida Claudia y yo también con con ella la quiero mucho está muy bien está muy bien políticamente hablando y este y ya me tocó a mí hacia la orilla Adán Augusto es el delegado aquí en en Morelos a petición de Claudia entonces anda apoyando a Margarita González Arabia por todos lados ahí lo vi también lo saludé y este muy bonito evento me gustó no no es mi familiar Benjamino es un compañero de lucha este migrante de Chicago y mi sonrisa de si es que adquiere también a Claudia si está muy bien pues ya llegamos casi a 310 dólares el Inay claro dijo la desvergonzada de Berta Xochitl Galvez Ruiz no no fui yo fue mi marido y luego ya salió también que es de ella hombre no tiene vergüenza y quiere embarrar a Claudia que sus familiares que Panama Papers tonterías gente Ana Pardo la madre de Claudia Sheinbaum Pardo es un mujerón una mujer que se ha dedicado a la carrera universitaria de toda la vida era muy era amigas con mi hermanita María Fernanda Campa Oranga una gran mujer Ana Pardo la madre de Claudia Sheinbaum Pardo puras intrigas papá ya murió puras intrigas hombre los hermanos cada quien tiene su trayectoria puras intrigas y la desvergonzada de Sochi le dice Claudia yo vivo en un departamento rentado me tiene envidia porque yo tengo casa no bueno la simple la simple de Guadalupe lo a esa diciendo que las chinas le tienen envidia a las lasias no bueno lo que hay que oír que argumentación si eso se puede llamar argumentación Sabela Cantón 100% honor oñera muchas gracias y hemos llegado a los 310 dólares les agradezco mucho sus comentarios su acompañamiento los Beatles son uno de mis grupos preferidos Sobaldo Díaz felicidades al Senado si voy al Senado ya firme ya iba pero quisieron ponerle piedras al engrane y se la persignaron se la persignaron es el término el verbo preciso nos vemos no somos mañana mañana pues yo retransmito desde el INE yo voy a hacer una sesión larga larga Jesús Gutiérrez muchas gracias se pasó mi super chat no me digas que se pasó uno a ver vamos a buscarlo antes de terminar rápidamente pues ahí me hubieras puesto muchas gracias muy generoso aquí está me pones un super chat generosísimo ahí me hubieras puesto el comentario otra vez Noroña lo felicito por llegar a Senador con ese eso nos va a ayudar mucho lo esperamos como presidente en el 2030 como me dice eso la gente como se los agradezco como se los agradezco quien sabe que va a pasar quien sabe que nos separe la vida pero el amor que me manifiestan ese me lo están entregando hoy aquí y ahora y me llena de gozo de responsabilidad de emoción de entusiasmo y de amor por supuesto hacia ustedes a mí también nos vemos nos vemos mañana en otro guillo en un chip quien sabe que está diciendo aquí nos quedan 40 segundos y como les dije hoy sí este cuando va Claudia Toluca no sé no sé mañana ahorita anda aquí en Morelos mañana mañana que es jueves creo que mañana va a Sinaloa ya no me acuerdo el viernes va a Baja California en Senada de Tijuana ahí voy a estar yo con ella el sábado a Sonora estaré en Hermosillo y no sé si en Empalme yo me regreso a Baja California el domingo una gira con el senador Bonilla este y un evento con Blasquez en la madrugada y me regreso el lunes nos vemos abrazote ya nos pasamos 6 segundos y ahora sí no me pasaré mucho más adiós 12.818 muy bien muy bien los números sigrenmy a 10 11 13 Gracias.